Oigan y bueno, nos fuimos muy bien acompañadas. Vi una señora que con todo, y que ya es una señora, y tiene muchos años en el medio, es muy buena onda. Ya no les platicamos más, vámonos con Rocío Durcal a Monterrey. Un beso a Rocío Durcal. A ver, ¿tú en dónde naciste? Porque me dicen... Nací en Madrid, en Cuatro Caminos, y soy española. Hace 58 años que nací, el 4 del 10 del 44. Y llevo desde los 15 años en esta profesión, ya casi más de 42. Empecé en un concurso que se llamaba Primer Aplauso de Artistas Noveles, que era en blanco y negro la televisión. De ahí, pues entonces empecé a estudiar canto, empecé a estudiar baile. Pero empezaste sin estudiar canto ni baile, ¿qué canción cantaste? Pues una canción que era de Maricet, y se llamaba La Sombra Vendo. ¿Y todavía te acuerdas? Uy, claro. A ver, ¿cómo va? La sombra, la sombra vendo, ¿quién me la quiere comprar? ¡Au! ¡Uey! ¡Bravo! Y luego, 58 años. ¿Cómo le haces para estar tan bien? Pues no sé, es que se van cumpliendo y no hay otra. Lo que pasa es que yo creo que tengo una forma de ser bastante joven, por decirlo así. ¿Por dentro? Sí. Soy muy cría. ¿Por fuera también te ves buena? Y muy así, y entonces me gusta todo lo que viene nuevo y todo lo que tengo que aprender y todo el rato. Es como una esponjita que me decían, como si fuera una esponjita que tú. Tú de chiquita repetías todo, eras una esponja que todo absorbió. Sí, eso es lo que siempre me decían. Sí. Sí, absorbiendo siempre. Muy bien, gracias. De nada. Es que, ¿así está mejor? Sí. Ok. Yo sentía que esa luz le estaba haciendo una sombra. ¿Está mejor? Sí, niña. La iluminación. Ah, bueno. Es que... Muy bien. Es pecado lo que hacen. Lo que es pecado. Gracias, reina. ¿Nos van a castigar? Sí. A ver, entonces, quiero que me platiques una anécdota de tu carrera, porque todo el mundo ya sabemos que has tenido grandes éxitos. Tienes unos discos muy padres, unas canciones muy bonitas. Por cierto, os he traído uno para que lo tengáis. Muchas gracias, muchas gracias. De los éxitos, el nuevo. Es el segundo que hago nada más en mi carrera discográfica. Hice uno en el 92 y ahora este que he hecho en el auditorio otra vez. Con canciones que ya conocéis y todo eso. Y dos inéditas, una de Manzanero y otra de este de... Lo diré. Que se llama Hasta que vuelvas, que es preciosísima, de Quique Santander. Y entonces, este... Pues, ¿por qué te decía esto? ¿Por qué me decías eso? Porque yo te digo que hacías muchas canciones, que ya tenías muchos discos, una carrera muy bonita. Porque querías que te contase una anécdota. Una anécdota de tu carrera. Contar anécdotas con tantos... O de tu vida. Ah, ándale, cuéntame alguna. Avión. 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 Yo ya he manejado un avión. ¿Sí? ¿Sola? Sola. En una emergencia, se iban a estrellar el hogar. Siete. ¿Cómo lo hiciste? Ah, sí, así, ¿cómo lo ves? ¿Qué película? ¿Quién va, hija? Es de haber... De verdad. ¿Y por qué manejaste un coche? Porque me dejaron. ¿Un avión? ¿Por qué? ¿Cómo te van a dejar, por Dios? Sí, me dejaron. ¿El piloto te dejó? Me dejaron, sí. Es que por ser vos quien sois, chica. Ay, sí, te dejaron arriba, hacerle, jalarle y va así, ¿no? Sí, claro que sí. Pero no aterrizaste. ¿Y tú te has tirado desde un paracaídas de 25 metros arriba? No, ¿a que no? Que sí, de 10.000 pies. Ah, bueno, yo 30. Ah, la competencia, que sí no eres. Libra. Aries. Libra con ascendente, Libra, doble signo. Rocío es terrorista. Ay, qué va. O sea que tú haces todo lo que quieres, siempre has hecho todo lo que quieres. Casi todo, casi todo. ¿No tienes ningún miedo? No, nada más a la tormenta. Me da mucho miedo, sí, por lo de pequeñaja, pero por lo demás, no. ¿Qué? ¿A la tormenta? Pequeñaja es de pequeña. Ok, te dan miedo las tormentas y los rayos y los truenos. Y todavía siguen dándome. ¿De verdad? Sí. ¿A qué otra cosa le tienes miedo? A nada más. ¿A nada más? A nada más. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Lo más loco que he podido hacer, casarme. Ay, no, 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 no es cierto. ¿Casarme y quedarme 33 años con este? No es cierto, no es cierto. ¡Eh, no es el coche! ¡Paren y vean! Pues no quieren ver. Ya vendrán más. ¡Uy, más coches! ¡Eh, eh, oiga! ¡El molino! ¡El auténtico molino de los hijos de la mancha! ¡Paren! ¡Paren! ¡No es lo más! ¡Ves! ¡Ya, eh! Y entonces, ¿la primera vez que sentiste un beso, cuándo fue? Con este pollo, porque yo cuando ya... Con este pollito. Este pollito es el que yo ya me enamoré y con él es el que he experimentado todo y le he aprendido lo que sé y más. ¡Ay! 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 ¿Qué canción de las que cantas es la que te hace llorar? Que de veras te cuesta. Me cuesta mucho Amor Eterno porque... Esa es la que te digo, yo cantaba todo el tiempo. Me cuesta mucho cantarla porque a veces uno o canta o llora y no se puede. ¿Pero a quién te recuerda? No, siempre tiene... No importa, a lo mejor si tú me has contado una cosa, sin querer en ese momento me puede venir a la cabeza. No necesariamente a lo mejor mi cuñado que adoro, que ya se fue hace unos años, o mi mamá, mi papá, ese tipo de cosas, ¿no? Esa canción no la compusieron para un hijo. No, es una confusión que hay, no sé por qué razón, pero es una canción de Juan Gabriel que él sabrá su historia y su motivo. Amor Eterno Es inolvidable Cuéntanos, ¿no te cansas de trabajar, tantos años trabajando? ¿No se te antoja de repente aventar todo y ya quedarte relajada o quisieras morirte en eso? No, 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 esas cosas yo no. Eso de morirme en el escenario y todas esas cosas, no, no, para nada, no. Lo que pasa es que yo creo que tengo que ir poco a poco, seguir haciendo cosas que me apetezcan, que estén bien y no tener que andar matándome por las esquinas porque tenga que estar cantando, ¿no? ¿Qué te aflige el corazón? ¿Qué te lo aprieta? Bueno, me aflige muchas cosas el corazón, la injusticia, las bombas esas que ponen, los desastres, las muertes, la gente que es desgraciada, los niños. Si no fueras Rocío Durcal, ¿qué te gustaría haber sido? A mí me hubiera gustado mucho ser o bien piloto o bien ayudar a los niños. ¿En qué? ¿A los niños enfermos, a los niños huertos? Sí, porque se me da muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Tienes nietos? Tengo uno de seis años. ¿Y te tiene loca? Me tiene completamente loca. ¿Cómo se llama? Pero, Cristian. ¿Qué les dirías a las chicas que andan por la vida? ¿Qué tienen sus novios? ¿Qué toman? ¿Qué pasan por todo? Yo tengo tres hijos, una de 31, la otra de 28 y la otra tiene 23. Yo siempre he procurado decir las cosas como son. ¿Ya te andas por ahí? Háblame. Háblame con la verdad. Quiero decir una cosa. Te quité la palabra de la otra cosa. ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Es que quieras decir rápido. Bueno, primero lee eso. ¿Segura? Segurísima. No me vas a correr como el otro día que me dijiste. No, no, no. ¡Despedida! Era parte del guión y yo pensé que me estaba corriendo. Dije, ¿esta? Se cremí la escarraga ya. Bueno, un saludo a todos los directivos de esta empresa. A todos los miembros de esta empresa. Queremos. ¡Cabas miembros! ¡Ay, no me han hablado! ¡Ay, sí! Un beso a Jean Paul y a Mario. Nunca los saludábamos de allá. ¿Cómo nos hacen batallar, hombre? A Víctor Vázquez y a todos los de allá. Fernando Roldán. ¡Ay, me golpeé aquí! ¡No! ¡Tengo un beso! ¡Giménez, los micrófonos, caramba! ¡Ay, tengo un dolor! ¡Ya, no! Déjame les cuento del mail. ¡Ay, qué bueno! ¡El codo! ¡Se me pasa puros codos! No es cierto, ya no están tan mal. Bueno, ya. No es cierto, muchachos. Besos. ¿Qué más? Que les quiero decir que Luis Sergio Sánchez Sáenz mandó un mail que está muy padre. Porque muchas veces nos la pasamos, como dijo el Apache. Nos las pasamos, pues no sé, pensando en qué tanto atesoramos el trabajo, todo el día en el trabajo. Queremos más y más y más. Y eso nos lleva siempre a tener más deudas, más, necesitar más dinero para mantener todas las más cosas que nos compramos. Entonces, total que es un círculo vicioso. Pero aquí hay algo que dice muy lindo. Dice, ¿Están conscientes de que si muriéramos mañana, la compañía para la que trabajamos podría fácilmente reemplazarnos en cuestión de días? Pero la familia que dejamos atrás sentiría la pérdida por el resto de sus vidas. ¿Ok? Los invitamos a pensar en esto, que la familia es bien importante y nos dice una cosa bien padre que yo no sabía. ¿Saben lo que significa? En inglés, family es familia. Entonces, family, F-A-M-I-L-Y, significa F de father, papá. A-AND-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Sueldo mínimo, ya te chingaste. Muchas bocas que mantener. Oigan, este, no, si es muy importante eso, quiero mandarle un beso a mi cabecita blanca. No, es en serio, hay que darles igual, ¿cómo dicen calidad? Mami, Pinky, Chutín, Agustín, Piquiquitos. Ingetsu, ringa, ringa. Oigan, bueno, quiero decir algo bien importante, que a mí me da muchísimo gusto tener este trabajo en muchas ocasiones, porque conoces gente que de alguna u otra manera te enriquecen y, este, en esta ocasión la señora Rocío Durcan es una mujer muy sencilla, que ganas tenemos, este, tener, digo, cualquiera tener su trayectoria y su simpatía y su talento y todas las cosas tan lindas que tiene esta mujer, porque muy tristemente hay actores y hay cantantes que acaban de empezar, que tienen muy corta carrera, por supuesto, y, permíteme, este, y sí, son una porquería y creen que la vida les va a dar todo eso que tienen en este instante y no es cierto, y, bueno, pues el talento y la caridad del ser humano se ve y se siente a través del tiempo. Y es lo que perdura, y acuérdense que la humildad es lo que, este, ay, ya se me fue. Es lo que puedes comprar a la vuelta de la esquina. No, la humildad engrandece al ser humano. Sí, y engrandece tus senos. Ah, no, gracias. Y además como buena española, Rocío Durcan, que es muy jaripeosa, jaripeosa ya es un adjetivo calificativo para alguien con mucha, ay, muchas ganas de divertirte y de mucha alegría por dentro, que trae la música por dentro, ¿ok? Jaripeosa, para todos los que te odio. La trae por dentro y los músicos que había ahí, ay, sí. Pero también le encanta tomarse su buen vino y andar de jaripeosa por todos lados, ¿ok? Sí, me encantó. Bueno, ya, vamos a ver más de doña Rocío Durcan. Vamos, Rocío, anda, tía. Anda, tía. Vale, vale, vale. ¿Qué te gustó a ti más hacer en el cine? Yo he hecho, muy bonito, Marianela, de Benito Pérez de Gal 2, que me llevé mi premio, sin cantar ni nada, feita y todo, así puesta. Y hice una película también malísima de cómo era. ¿Cuál, Antonio? Debe saber. Una que era como, que es la última, que me siento extraña, o una cosa de esas, como era como de homosexuales, o no sé qué onda, porque nunca me enteré muy bien del guión cómo era. Sí, acababa de parir a mi hijo, Antoñito, que pesó bastante, por cierto, y tardé mucho en adelgazar. Y, este, y entonces, no, mira, esas cosas que se hacen siempre, bueno, aquí también pasará, ¿no? Digo yo, en México, que, que, no, que los guiones van cambiándose. Y tú has empezado a hacer una película y luego es otra. No. Ay, esas telenovelas, que estás haciendo una novela, a mí me pasaba que decían, es que no vino tal actor, y la escritora estaba fuera y decía, bueno, pues ahora vas a ser tú, la, la, la. ¿Qué haces después del show? Que ahorita estamos imprudentes haciéndote preguntas. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Fuerte y bailo de la salsa que está sonando. Ah, la que estaba ahí. Que casi nos tropezamos para ir al baño. ¿Sí? Claro. ¿Qué música? La que estaba sonando, no me acuerdo de la misma. Ah, mayonesa. Pate que, pate que me tengo que tomar, mayonesa. Para ir soltando. Yo me puedo imaginar a la mujer que yo admiro y que me encanta su voz y me ha hecho tan feliz, que ella va al supermercado y voy. ¿A poco te crees que no voy? Claro que sí. Dime. Onda, me voy al de San Juan, en el DF, que me voy al mercado de San Juan. ¿Tú qué te crees? Aquí también, sí. ¿Tú qué pasa? ¿Con quién te crees que estás hablando? Pues mira, el año que estuve aquí, que es la única vez que he vivido. No te ríes, que es de verdad. Es que sí que es que es cachondeo. No. Una vez solamente he pasado Navidad en México. Porque me gusta estar en mi tierra pasando las Navidades con mi gente y todo eso, ¿no? Pero cuando he tenido que ir a elegir para hacer un cordero... ¿Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo? Ay, ten piedad de nosotros. Ay, sí. ¡No de la paz! Ay, por Dios. Es que estás igual que yo, no vale. Es que no vale. Oye, ¿no nos van a dejar publicar esto, esta cosa? Claro que sí. No, no, no. ¿Te vas a comprar un cordero? No, yo compraré el cordero, pero es que yo le decía al Señor, no, este no, porque este está muy bien. Es muy duro, no me gusta la cara que tiene el cordero en el Mercado de San Juan. Ahí me aprendí a comer las hormiguitas fritas, que me encantan. ¿Cómo es tu casa en México? ¿Mi casa es muy...? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué tienes una casa en México? Hace muy poquito que la tengo, no tanto como lo que hubiese querido, pero porque primero me costaba muchísimo el hotel. Ajá. Sí, muchísimo, ¿eh? Sí, sí, ya sé, es muy caro el hotel. Y entonces, luego, porque tengo hijos, mi marido al principio no podía venir conmigo, y luego cuando llego a mi México de mi vida, llego a mi apartamento que es mi casa. Y tienes tus cosas mexicanas. Sí, si no tengo huevos, voy a comprarse ahí al lado, y si no, pues la cheche, la cheche es la leche. Ajá. Entonces, y yo vivo mi vida fantástica. Tu gente, tus fans, que has tenido de toda tu vida, ¿qué les dices a toda esta gente? Algunos que tienen la oportunidad de conocerte, de estar aquí contigo, y otros que están aquí viéndonos, señoras, señores, jóvenes. Bueno, a veces les regaño. Sí, a veces les regaño. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta? No, normal. Si me, si se sobrepasan de una admiración, no me siento cómoda. No, pero es Antonio y le rompen la cara. No, no sé si me has entendido. No. Sí, 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 a mí me gusta que me digas una vez que te ha gustado mucho mi show. Ajá. Si me empiezas a, 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 ya no... Ah, sí, porque tú le... Ah, no me hace gracia. Quiero que lo hayas entendido la primera vez. Ajá. Solo que eso es una manía mía. Totalmente, está válido. Tu canción, ¿qué te llevas? El día que te vayas de este mundo, ¿con qué canción te gustaría que digueras, esa es? Es que yo sé cuál, pero dime tú. No, pero esa, el amor eterno es para todos. Porque un amor siempre debe ser eterno, aunque incluso rompas. Que Dios te bendiga y es un placer estar contigo. Gracias. Eres una reina. ¡Ah! 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 Oigan, les van a decir que qué onda con nosotros. Les voy a decir qué onda. Guapo, soltero, yotoñal, seguro, puñal. ¡Ah! Perdón la interrupción. ¿A qué viene el caso? Es un corto, corto, corto. Les quería decir algo, van a decir que qué onda con nosotros, pero qué onda con ustedes. Porque miren, primero les dijimos que estábamos haciendo y hubo cierta gente que sí lo mandó, pero no los suficientes candidatos buenos para hacerlo del triple A. Acuérdense que si tienen algún talento, quieren alguna oportunidad o algo, manden su cassette y lo que quieren o saben hacer y con mucho gusto lo vamos a ver. Nosotros aquí vamos a hacer una pequeña mesa de jurado, vamos a calificar y vamos a ir poniendo aquí en el programa de las hijas los que creemos que tienen talento y que, bueno, los que ganaron. Vamos a hacer una ternita, ¿ok? Y número dos, empezaron a escribir mails para ayudarnos con los perros, todos los perros que hay en la calle, para hacer algo, hay que juntarnos, ya se los dije 20 mil veces. De veras, manden el mail, manden sus teléfonos y, pero manden qué es lo que pueden ustedes hacer. No, hay que hacer porque no sé qué, no sé qué. No, díganos qué podrían ustedes, con qué podrían contribuir sin recogerlos, sin llevarlos, etcétera, etcétera, para poderlo hacer en forma y bien, porque sí seguimos con eso. A mí me encantan los animales y les quiero recordar que hubo una ocasión que fuimos a grabar unas cosas y vimos cómo atropellamos una perra, atropellaron, yo no, Dios me libre, a una perrita que le pusimos Tolteca porque la atropellaron en la calle de Tolteca. Entonces, ahí va la historia de Tolteca para todos los que no la conocen y para que, por favor, si tienen perros y van a andar sus perros sueltos por la calle, este, ¿cómo se dice? Señora, amarra a su hijo. Por favor, opérenlos para que no tengan, este, bebés, para que no puedan tener cachorritos y así se van a evitar que haya muchos perros en la calle, ¿ok? Como estos que aquí en el set. Si aquí, tengo varios que todavía nadie los quiere recoger. Hay que capar a todos los perros y las perras. Porque las mujeres los escaparon a los de aquí. No, ya es en serio, ahí va la historia de Tolteca, ¿ok? Va. Me dan ansias, me da miedo tocarla porque luego con el dolor me muerde y luego ni siquiera sé si está vacunado o no. ¿Tendrá frío? No, no sé si es el dolor de la frenada. Pero ¿sabes qué? Como que sí puede apoyar esta pata y la otra no. No la dejes de tocar. Se vaya atrás. Aquí está el cartón. ¿Cuál, Juan? Vete con ella, Monserrat. Es que no puede ser que los doctores sean tan inhumanos, de verdad. A cuatro les dije, lo que me cobres te lo pago, no importa, te llevo y te traigo. No, dice, no podemos salir porque me va a morder el perro. Para ser callejera se muerta muy bien, ¿no? Ojalá y no tenga rota la cadera, señor. Para ajustar este hueso acá, tengo que entrar por aquí. Entonces, esta es una cirugía. Esta zona de aquí donde se articula este hueso, está fracturado. Entonces, aquí tengo que entrar por la parte de aquí, como por la panza. No, por aquí arriba. Este es la primera entrada y esta es la segunda entrada. Entonces, de este otro lado es la misma historia. Solo que aquí, de este lado está despegado de acá. En cambio, de este lado aquí está fracturado. Este hueso lo que hizo fue esto. Entonces, aquí está un trozo y aquí otro. Entonces, aquí hay que separarlo y ponerle una placa. Ortopédicamente esto va a quedar bien. Pero esta vértebra de acá, que es la última lumbar, está fracturada aquí mismo. Esto aquí no lo reparamos, esto se queda más o menos fijo. Pero esto me indica que la columna vertebral tuvo un daño profundo. No sé qué tanto dañó al nervio. Entonces, no te puedo dar un pronóstico bueno en cuanto a cómo va a quedar su función de orinar y de fecar. Pues ya volvimos a visitar a Tolteca, a los tres días de operar. Vamos a ver cómo está. Hola, Tolteca. Hola, mami. A ver. Hola, Tolteca. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Tiembla. ¿Cómo que tiembla? No, se pone nerviosa. ¿Qué pasó? Hola. Mira, saca. Yo voy a tomarla. Tolteca. Hola, ven. Vamos, mami. Ven. Ven, Tolteca. Ven. Patina ahí. Ven. A ver, ¿qué quieres? Ay, mira, le hicieron muchas aberturas, ¿verdad? Hola, Tolteca. Allá se limpia afuera. Mira. ¡Ah! ¿Qué se me hizo? Hijo, le sí hace con sangre, ¿eh? No, pero no te preocupes. ¿Qué es? ¿Por qué le sigue saliendo? No es nada... No, no es nada grave, ¿eh? ¿Segura? Tiene todavía lesión a nivel de la vejiga. Sí. Y por eso está sacando esos paulitos. Pero si te fijas, está orinando bien. Hola, Tolteca. Ya caminas, mi amor. Hola. Hola, hola. Hola, mi reina. Aquí está Tolteca. Ya sintiéndose mucho mejor, ¿verdad? Ay, Toltequis, no te escondas. ¿Eh? Pero le ponen una toalla porque tiene pleito con el de enfrente, que hay inquilino que acaba de llegar, que se llama Gordon. Hola, Gordon. Bueno, después de cinco días que operaron a la Tolteca, volvimos aquí. Hola, mi amor, con su suétero. Hola, mi bebé, qué guapa, mira. Ay, no, ¿por qué le pusieron moño? ¿Qué moño? Ay, la bañaron y le pusieron su moño. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, con su... Ella tiene abrigo. ¿Quién le puso esto? Ah, doctora Hostos. ¿Quién? Ay, qué lindo. Alejandra Hostos. Ay, qué lindo. Es muy lindo. Mira cómo le pusieron. Ay, qué guapa. Ya camina, mira, ya camina. Ven, mi vida. ¿La puedo cargar así? ¿No le duele? Sí, claro. Hola, hola. ¿Cómo estás? A ver, soltega. A ver. ¡Mía! ¿Para, vale, porque un poquito no? Ah, claro, sí, bueno. No, no, ya caminas, mi amor. Ya caminas. Ay, con perra, una patrita. ¿Ya viste? Mira, su operación, reina. Ay, te duele, todavía no duele. Ay, lloró. Ay, perdóname, mi amor, perdón. ¿Qué dices yo? Que se hace la mártir, mira cómo. Ay, ya nos vamos, te vamos a dejar ahí otro rato. Oigan, vean lo que me encontré aquí. Se echó una pluma llolando. Respire profundo. ¿Saben lo que hace Yolanda fuera de bromas con su hermana y sus amigas? Ya, ya, no, Monserrat. No, lo voy a decir. Agarra, agarra. Se echó una pluma. Y se pone así la mano, así, cucharita, así. Y luego te la pone así en las narices. Es horrible, horrible, no sé qué es feo. Concentrado asqueroso. Eso es una mentira. Ah, ¿es mentira? ¿Ustedes creen que yo? No, es mentira, claro que no es mentira. Despedida, vámonos ya. Ay, ahora ya me corriste. ¿Cuál despedida? ¿No ibas a leer algo? Sí, pero mandan pura babosada. En el otro programa los voy a leer. Bueno, yo les quiero recomendar un disco, hablando de españoles. Se llama Flores Raras. Está muy padre, es un grupo nuevo, es un dueto, un chavo y una chava. Y es el mismo productor que le producía a Mecano. Entonces, están tocando bastante, los están tocando bastante aquí en México. Y la verdad, es un grupo que tiene... Mucho talento. Mucho talento. Y nos gusta mucho. ¿Ok? Gustar mucho. Oigan, Flores Raras. Si amas a alguien, déjalo ir. Y ni te preocupes, que a huevo regresa. ¡Bravo! Ya me voy yo de este programa. Adiós. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo!